Estamos ubicando dentro de los interiores del mercado La Merced y el sector Huichanzau en el distrito de La Esperanza donde justamente hemos estado conversando con comerciantes, con parte también de la ciudadanía respecto a esta ola de delincuencia, de sicariato, de extorsión que últimamente lo hemos estado viviendo en toda la región La Libertad. Justamente, Jesús, hemos estado conversando aquí con los comerciantes, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué estrategias deben utilizar las autoridades para hacer frente a esta delincuencia que últimamente nos está quejando? Caballero, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Radio Existosa. Caballero, usted como ciudadano de a pie, ¿cuál cree que debería utilizar las estrategias, las autoridades para combatir la delincuencia, caballero? Las estrategias. Pero si todos los gobernantes directamente no hacen nada sobre la seguridad ciudadana, en su campaña dicen vamos a hacer eso, mentira, falsa. No hacen nada, desde que estuvo Alan García para arriba hasta la actualidad no han dicho nada. ¿Usted de qué sector del distrito de La Esperanza está, caballero? Yo estoy allá por la arco iris. ¿Y hay patrullaje por la zona, hay presencia policial? Bueno, una vez a las 500, pero sí hay. Y el resguardo de Serenalgo también. Pero no es suficiente para combatir esta delincuencia, caballero, ¿no? Hace poco nada más estuvieron matando a Pedradas, aquí nada más en Esperanza, en el sector 3 de Primavera, a un ciudadano. Entonces, ¿qué otras estrategias cree usted que debería tomar las autoridades, no el gobierno central, el gobierno regional? Bueno, mire, las leyes deben darle y deben ser drásticas para que puedan controlar el término de la seguridad. De lo contrario, no van a hacer nada. Deben cumplirlos también con las leyes. Esa es mi opinión de parte de mi persona. Así es, así es. Bien, agradecemos las palabras. Jesús Luis del Caballero, nosotros vamos a continuar por aquí haciendo nuestro recorrido. Señorito, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Radio Espíritu. Sabemos que la delincuencia, el sicariato, ha ido aumentando en la región la libertad. ¿Qué acciones cree que deben tomar las autoridades, no para acabar, combatir esta delincuencia? Bueno, que salgan a las calles a hacer operativos, todos que vengan acá a la parte alta del Esperanza, porque sí hay demasiada delincuencia, ahí nos tiran bombas a las casas, todo. Lo que pasa es que la policía es que viene así por los mercados, que no hay documentos. Eso no queremos, que vengan en la noche. A ver, ¿cuántas delincuencias hay? Porque es demasiado. Claro, hay acá, a lo menos en la zona de Bicharra, Ramiro, Pialé, Ramoyantes y Mercado. Y las bombas que nos tienen es hora de las 10 y media, 11 de la noche. Bueno, más ahora ustedes, señor comerciantes, que son de aquí del mercado, bueno, se están expuestos a cualquier tipo de extorsión también. Sí, es verdad, todo esto estamos expuestos a estar todos los que trabajamos. Hace como tres años también estuvo aquí en el mercado, también extorsionaron. Igualito. ¿Qué le piden, en todo caso, a las autoridades, señora? ¿Mayor vigilancia o qué otras acciones debería tomar para frenar con los delincuentes? Mayor vigilancia, mayormente que, como le digo, que estaban a ellos a patrullar. Es más que... Así es, ya. Bien, Luis, opiniones, bueno, de aquí de la población, estamos, repetimos nuestra ubicación, nos estamos ubicando dentro de los interiores del mercado La Merced, sector Huichanzau, en el distrito de La Esperanza, que justamente para la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo, bueno, estaban registrándose dos asesinatos aquí en este mismo distrito. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para exitosas. Caballero, hemos visto que la delincuencia se ha ido apoderando más de la región La Libertad. Desde su punto de vista, ¿qué cree que deben hacer las autoridades para frenar, no? Este índice que cada día ven aumentos. Caballero. Tienen que tomar puntos más rápidos para que... Para que cappen los delincuentes. Ex. Mayor operativo, patrullaje. La policía en la calle. La policía en la calle debe estar. Claro. Así es. Bien. Bien, Luis, bueno, opiniones de los comerciantes, quienes están pidiendo también la presencia policial para que esté resguardando puntos clave, no solamente, Luis, del distrito de La Esperanza, sino también en toda la región La Libertad. Como bien te indicaba, bueno, para la llegada nada más del presidente, se estaban registrando dos asesinatos. Uno fue en la ciudad de Trujillo, a pocos metros nada más de la plaza mayor de Trujillo, en donde se estaba registrando un asesinato a un joven, a un ciudadano, quien pasaba por el Coliseo Gran Chimú. Y el mismo día, para la llegada del presidente de la República, se estaba presenciando otro asesinato, que posteriormente se identificó, y este sujeto de 39 años, quien lamentablemente, Luis, se perdió la vida a pedradas.